Enfocame Nicolás. Yo estoy enfocado. Bien, ¿has enfocado el tablero? Bien, tenemos una jugada previa en la que el maestro Nicolás ha alejado una bola rayada del rincón. Y me ha entorpecido mi siguiente jugada, porque no solamente ha hecho eso, sino que en una habilidad increíble ha interpuesto su bola, lisa, verde, número 9, entre el rincón y mi bola. De tal forma que ahora yo ya me he quedado atado de pies y manos. Solamente puedo hacer una cosa, que es intentar rozar mi bola, tocar bola para no darle a él dos tiros, y alejar la verde, la suya, del rincón. ¿Qué dices? Dale acá. Porque está grabando, está grabando. Entonces, esto es una cosa... Enfócame ahora a mí. Esto es una cosa que no se ha hecho nunca. Es algo... Si esta jugada sale, va a ser algo histórico, ¿de acuerdo? No, no. No, pero entonces si doy primero a la de Nicolás va a tener dos tiros. Tengo que dar a la mía primero. La mía es esta, la rayada. Tengo que dar primero a la mía. Tienes que dar aquí. Luego tengo que dar aquí y luego a la de Nicolás para sacarla. Súper difícil, esto nunca se ha hecho. Vamos a intentar. Vamos a perderla con la tuya. Vamos a ver. ¿Estás grabando, Nicolás? Sí. Bien. Va a meterla. Chiqui, mira a ver el mina. Allá da la verde. A ver ese mía. Sí. ¿A que no? Lo que yo os diga. ¿A que no? Ya. ¿Dónde está mina? Toma ya, la he sacado. No sigues tanto. Toma ya, he tocado la mía y luego he tocado la verde y la verde no ha entrado. Después para. Muy bien. ¿Y ahora cómo se para? Espera. Vale, cortamos. Enfócame, enfócame. Cortamos la comunicación. Lo hemos conseguido. Una jugada única en la historia del billar. Cortamos. Venga, dale al cuadradito ese de ahí.